Para mí no hay mejor postre que un arroz con leche y a su merced, ¿qué postre le gusta? Inicie dejando remojar el arroz por una hora en agüita. Coloque a hacer un agua de panela con canela y con clavitos de olor. Lago muy bien el arroz, hay personas que no les gusta lavarlo, la verdad yo sí prefiero lavarlo muy bien y lo coloco a cocinar. Lo dejamos cocinar a fuego medio y vamos mezclando o a fuego bajito si lo prefieres, hasta que el arroz esté blandito. Cuando ya haya secado, que esté así, le agrego la leche, yo le agregué litro y medio de leche, lo dejo hervir 10 minuticos más. Importante ir mezclando para que no se vaya a pegar por ahí cada minutico. Le agregué leche condensada y leche en polvo y lo dejo hervir otros 2 minuticos, esto es para que le dé espeso y esto le da un sabor. Muy rico al arroz. Lo voy a servir, yo lo sirvo caliente, hay personas que lo sirven frío. ¿Por qué? Porque yo le agrego queso. A mí me gusta el queso criollo, que es saladito. Y le voy a agregar también unas uvas, pasas y salsita de mora o la salsa de su preferencia. Así caliente lo que hace es que el queso se derrite, le da un sabor muy rico. Ahí les dejo esa excelente opción de postre caliente o frío, queda muy rico, espero que lo disfruten.